En horas de la mañana de este miércoles en la Casa de Huéspedes de Ecopetrol en Barranca Bermeja, ubicada en el barrio Rosario de esta ciudad, el nuevo gerente del Complejo Industrial en Barranca Bermeja, Ingeniero Carlos Guillermo García Londoño, entregó un informe sobre los resultados de la refinería en 2019. El anuncio más importante es cómo estamos llevando la refinería, cómo la refinería ha alcanzado una carga estable de 230 mil barriles y una eficiencia de alrededor de los 39% de rendimiento de medios y 28% de gasolina, con una conversión del 85%. Cómo nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de personas, cada día hace más estable y más rendidora y más eficiente esta refinería. La refinería de Barranca Bermeja es un aliado social y económico para la región, dijo García y seguidamente rindió informes sobre sus aportes a la ciudad y región. En términos de contratación, lo que quiero comentarles es que la refinería tiene un programa de parada de planta y en el cual de mantenimiento, una estrategia de mantenimiento en la cual involucra alrededor de 3.000 personas día que ingresan a la refinería para ayudarnos con este proceso de mantenimiento. Esas personas, el 96% de ellas son mano de obra local. ¿Qué viene? Vienen algunas inversiones grandes. Venimos haciendo una nueva planta de petar, que es una inversión de alrededor de los 100 millones de dólares, un proyecto de SOX, que es un proyecto de emisiones, que tiene involucrado alrededor de unos 80, 90 millones de dólares, y un proyecto de colectores que tiene 30 millones de dólares. Entonces, seguimos haciendo inversión, tenemos una inversión inclusive muy grande, que es recuperar la ribera del río, que también va a involucrar una inversión de alrededor de los 100 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues tenemos contratación, tenemos ejecución en la región, y eso podría generar que haya la posibilidad de que haya más contratistas dentro de la refinería. En 2019, la refinería de Barranca Bermeja realizará una inversión de 814 mil millones de pesos en programas de mantenimiento rutinario y mayor.